En más noticias de hackeos, Authy, la aplicación de Two Factor Authentication, fue hackeada. O sea, utilizamos Authy para que no nos hackeen, pero hackean a Authy, Dios mío, en donde estamos parados. ¿Qué es lo que sucedió? Authy trabaja con Twilio, y Twilio es la que se encarga de todo el tema de los mensajes, de la mensajería y telefonía. Pues fueron hackeadas entre ambas partes y se llevaron 33 millones de cuentas. ¿Qué es lo malo? Lógicamente van a tener tus datos, pero lo bueno es que los datos que van a tener solamente es tu número telefónico y saber que utilizas Authy. En cierto modo, no van a tener acceso a tus cuentas, no saben qué cuentas están asociadas a tu cuenta de Authy, entonces va a ser un hackeo controlable. Porque sí tienes que tener mucho cuidado, si como yo eres usuario de Authy, o sea, lo único que lo utilizo es para Twitch, en todo lo demás tengo Google Authenticator. Si eres usuario de Authy, ten mucho cuidado con que te lleguen mensajes o correos SMS tipo de, oye, pues como ya sabes nos hackearon, tienes que entrar aquí para revisar tus credenciales y entonces verificar que tu cuenta esté segura. No lo hagas, no lo hagas, ten mucho cuidado. Entra directamente a la aplicación de Authy, desconfigura o desconecta primero la aplicación de donde la tengas conectada y vuelve a conectar. Vuelve a crear ese emparejamiento de Authy. No te metas a links, no te metas a que aquí te ayudamos, pásale, yo te ayudo y te resuelvo en nada. Tú vas y resuelves por tus medios y de esa manera vas a estar más seguro. Así que si tienes Authy, desconectas y vuelves a conectar. Saludos. Saludos. Saludos.